Mucha gente cree que ser un buen artista es ser un mejor pintor y mientras mejor copie, y hago énfasis en copiar la realidad, es un buen creador, es un buen artista. Y lo que trato de decir es que hoy como creador pictórico, escultórico, en esas artes plásticas, lo más importante es ser creativo, y quiero reiterar, creativo es ser novedoso, es crear algo nuevo, ser por positivo. Es cierto que mi entorno tiene una gran influencia en mí, la figura humana es evidente en todo mi trabajo que he realizado desde un principio, pero no la copio tal cual, sino esta es una inspiración para crear algo nuevo, y en esa búsqueda es en donde me encuentro. Y afortunadamente siento que no estoy copiando una realidad, sino haciendo una nueva, eso es lo que me motiva y es lo que me inspira continuamente a pintar, a hacer cosas nuevas, eso para mí es ser un creador, ser un artista. Sígueme, no dejes de dar like en mi página, para que veas los próximos comentarios que tenga. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!